Este se llama el Pozo de la Calavera en San Vicente de Chupurí. Observen la hermosura del lugar, el agua es transparente, está deliciosa, la temperatura es riquísima porque aquí hace algo de calor y el agua está muy fresca. Entonces nuevamente, Pozo de la Calavera en San Vicente de Chupurí.